Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón, yo no lo sé. Por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola cariño y hablar. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola cariño y hablar. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Por eso y más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Si fui, fui yo lo sé, por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola cariño y hablar. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola cariño y hablar. Siento volverte loca. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, no más besos al alma, ni una sola cariño y hablar. Siento volverte loca. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. 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 Perdóname.